Hola amantes de los tatuajes, soy Dan y antes que nada quiero recomendarte que te suscribas si aún no lo has hecho y que también actives las notificaciones dándole clic en la campanita para que seas de los primeros en seguir disfrutando de nuestros videos. Sin más, comencemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.